Mi nombre es Mirta Rodríguez, soy la madre de Antonio Guerrero. Antonio Guerrero lleva 15 años de prisión. Terminaría en el 2017 con un adicional de 5 años de libertad supervisada. Para mí es mucho tiempo. Mucho tiempo porque esta lucha la comencé con 66 años. Y en unos días voy a cumplir 82. El más chico de mis nietos dentro de dos años se va a graduar de la universidad. Mi hijo nunca ha podido estar en estas vivencias. He sido operada tres veces y no he tenido aliento cerca de mí y de mi hijo. Por suerte he podido rebasar la salud. Y he logrado hasta estos momentos tener la lucidez posible. Para poder denunciar tanta violación de derechos. Realmente es urgente. Los años para mí son importantes. Y quisiera que al final de mi vida lo pudiera lograr con la presencia de él. I love you Lo que no ha pasado. Lo que no ha pasado. Últimos minutos con Sandra. Querías analizar la cuestión de cómo juega en la interna policial esto del traslado de Poblete, que por lo menos hay que analizarlo, algo está sucediendo, alguna placa tectónica se está moviendo. Sí, evidentemente algo está ocurriendo, yo no tengo mayores datos en función de lo que esto significa, pero también es un mensaje que los presos policías tienen determinados privilegios. Como dije yo una vez, hay presos de primera, hay presos de segunda, hay una justicia de primera y hay una justicia de cuarta, que es la que tenemos en Neuquén. Creo que también tenemos que ver esto, que es cómo actúa el Ministerio Público Fiscal, la gran responsabilidad sobre la absolución de los 15 policías, que obviamente nosotros el lunes pasado hicimos una impugnación a esta absolución de la jueza Malvido. Tiene que ver con estos argumentos que mantuvo el fiscal Fuentes en relación a lo que ya había dicho Velasco Copelo, personaje que ya había con anterioridad intentado el desprocesamiento, perdón, la no imputación de estos 15 policías. Es decir, Velasco Copelo, que ya se jubiló, nosotros esperábamos dentro de esta nueva ola de fiscales que hubiera también otra predisposición de independencia en función a esto. Evidentemente no es así, no la hubo. La fiscalía actuó en favor, digamos, de los defensores, de los imputados, del daño para ellos. En ningún momento yo sentí, pero nunca, más que con la señora Sandra González Tahuada en el juicio a Poblete, nunca sentí que la fiscalía buscaba de alguna forma el derecho de la víctima. Nunca. Desde el 2008 hasta ahora, todavía nunca sentí que la fiscalía pusiera un elemento que pudiera llevar a la investigación de algo profundo en la causa Fuente Alba II. Por eso digo, creo que tiene que saber la jueza Malvido, el juez Piana, el fiscal Fuentes, el fiscal Velasco Copelo, que igual ya no está en su función, el señor Tribu, que fue un personaje que estuvo dentro del Ministerio Público Fiscal, el señor Jerez también tiene que saber que todo esto va a ir a la Comisión Interamericana, se va a hacer una ampliación de la denuncia que ya hicimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya ellos nos dieron una primera respuesta de intervención, pero que no vamos a ir solos. Nosotros vamos a ir con la Internacional de la Educación, vamos a ir con organizaciones internacionales también, para que de la forma más urgente posible intervengan para reabrir la causa Fuente Alba II. Y con esto, obviamente, recuestionar el tema de Darío Poblete y de su condena en una prisión real, que tiene que estar, con cárcel común. Respecto a eso de que ellos hablaron de amenazas, ¿a vos te llegó eso? Que los maestros nos amenazaron, la familia nos intimidó, ¿en qué se basa en eso? Digamos que ya el que dispara al arma, ahora que le tiene miedo a la familia, a la víctima. Claro, Sovich hizo referencia dentro de la propia, en el propio juicio de Plaza Winkel, hizo una alusión, yo no recuerdo bien las palabras, porque imagínense el estado de shock que tenía yo, y de bronca y de odio. hizo alusión a que los daños que había sufrido a su familia, creo que se refería puntualmente al suicidio de Liliana Plana, había sido producto de las campañas de desprestigio a su persona. Esto lo dijo con distintas palabras y demás, y yo la verdad que sentí una sensación terrible de parte de uno de los hijos, de una mirada así, acusatoria. Y en realidad, si hubiera sido por venganza, yo no busco venganza, busco justicia, y lo dije desde un primer momento, no busco un cargo político, porque si no, de hecho, Pablito, vos lo sabrías, podría ya tenerlo, en todo caso, ¿sí? Y sí busco justicia, porque creo que la justicia total es la única reparación al daño terrible que hicieron a mi familia. Creo que es lo único que el día de mañana a Camila, a Ari, a los hijos tuyos, Pablo, a los hijos de los demás, nos va a decir, nos va a dar la posibilidad de decir, sí, lo mataron a Carlos, pero nosotros hoy seguimos peleando por derechos que vamos a pelear siempre, que los vamos a defender, a veces más, a veces menos, con gobiernos más fachos, menos fachos, pero la lucha y la historia de los trabajadores siempre fue defender sus propios derechos. Y también tener conquistas, cada día tener mayores conquistas, esta es la historia, es la historia del trabajador. Yo tengo la dignidad de una familia trabajadora, la que hice con Carlos, la que hicimos con mis hijas, tengo esos principios, no los voy a vender por nada, no los voy a claudicar, pero la realidad es que creo que la justicia completa es en realidad una batalla a ganar por la sociedad de Neuquén y por el colectivo docente. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Sandra, siempre son pocas las palabras para agradecerte el tiempo y la paciencia de recibirnos o de juntarnos al diálogo en un rato. Son momentos muy complicados porque hace horas que nos conmocionamos con esta noticia. hay que entender también que hay una especie de encubrimiento también de una corporación mediática que estos temas los minimiza, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Entonces, como que era una noticia policial más, ¿no? Era un símbolo de todo lo que tiene que ver con el encubrimiento en la ciudad, pero pasa como una noticia policial prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí. No un hecho político. Así que para nosotros es muy importante que estés acá con nosotros. Muchas gracias. Bueno, decirles nada más que, bueno, en las próximas horas vamos a presentar esta impugnación extraordinaria al Tribunal Superior de Justicia porque no estamos de acuerdo con el traslado poblete a la ciudad de Zapala, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer ya en el día de hoy o mañana para que el Tribunal Superior de Justicia intervenga en esto, ya no sean los tres jueces que intervinieron en esta audiencia, ¿no? Así nos vamos. Hoy, mes de septiembre del 2014, esta reflexión. La vida de una trabajadora, la vida de un trabajador, para la justicia no vale nada. Acuérdense la fecha, porque el programa queda dando vuelta. Hasta la semana que viene, acá por nuestro canal con más cartas. Usted muy bien sabe que como estaban las cosas a nivel de gas del Estado y a nivel de YPF, no podíamos continuar. La única empresa petrolera en el mundo que daba era yacimiento petrolípero fiscal. También daba pérdida de gas del Estado. Entonces era necesario llevar a cabo estas tareas de privatización para poder darle mayor posibilidad de desarrollo al aspecto que hace a los hidrocarburos, pero además desarrollo y rentabilidad en lo que hace a la producción. Gracias.